Muy buenas, soy J Fulgen y os quiero enseñar los enchufes inteligentes vía wifi CIEGES SP1 Pack de dos enchufes inteligentes con wifi que podemos encontrar en Amazon por tan solo 18 euros que la verdad que está francamente bien de precio Enchufes inteligentes que he adquirido para sacarle un poco más de partido al Google Home Mini ya que son compatibles tanto con el asistente de Google como también con el asistente de Amazon Alexa y así poder controlar estos enchufes simplemente con nuestra voz Packaging bastante simple, donde solo podemos ver el modelo, que vienen dos piezas, silueta del producto Aquí un código QR muy útil para descargar la aplicación Smart Life que la tenemos disponible tanto para iOS como para Android Y en la parte trasera lo más importante, que son sus especificaciones Puede trabajar tanto a 110 voltios como a 220 Que solo admite wifi de 2.4, por lo tanto si solo tenéis wifi de 5.8 GHz no es vuestro enchufe Y que soporta una carga máxima de 10 amperios Ese es el máximo de consumo del aparato que conectemos a este enchufe Y ya abriendo el paquete Tenemos instrucciones Multidioma Con español incluido Y aquí ya los dos enchufes Y nada más Enchufes Enchufes de color blanco Construido en plástico Donde tenemos el enchufe macho para insertarlo en el enchufe de la pared El enchufe hembra que es donde conectaremos el aparato a controlar Y en la parte superior un botón físico por si en un momento dado queremos encender o apagar el aparato manualmente En este caso los dos enchufes serían exactamente iguales El primer paso para configurar nuestro enchufe inteligente será conectarlo a la corriente Ahora debemos instalar la aplicación Smart Life La abrimos Y debemos de crear una cuenta Bueno para crear la cuenta ha sido necesario poner tu correo Que nos llegue un correo de verificación Y luego ya configurar nuestra contraseña al gusto Ahora ya tenemos opción de crear hogar Donde debemos dar el nombre al hogar y la ubicación Ahora es cuando realmente vamos a añadir el enchufe a nuestra aplicación Pulsamos en el botón más Permitir Y mantenemos pulsado 5 segundos el botón hasta que parpadee rápidamente Ya lo tenemos Le damos a toma Aquí nos dice que se ha detectado Y que se confirma que la luz parpadea rápidamente Pulsamos el botón azul Y ya nos está pidiendo la contraseña del wifi Para poder conectarse a nuestra red Ya se está conectando Y ahí tenemos el mensaje de que se agregó el equipo con éxito Finalizado Y ya podríamos controlar el enchufe desde el interruptor Encendido Encendido Apagado Pero no solo queda la cosa ahí También podemos establecer temporizaciones Una cuenta atrás Y también conocer las estadísticas Y conocer el consumo eléctrico del aparato que tengamos conectado al enchufe Y ahora vamos a lo más interesante Que es a su integración con Google Home Pulsamos en añadir Y configurar dispositivo Y aquí pulsamos sobre funciona con Google Y buscamos Smart Life Y aquí lo tenemos Smart Life Seleccionamos Y tenemos que poner El mismo mail y contraseña Que hemos configurado en la aplicación Smart Life Una vez ingresado el correo y la contraseña Pulsamos sobre autorizar Ahora nos dice que se están enlazando las dos cuentas Y ahí lo tenemos añadido Aquí nos dice que seleccionemos el dispositivo Y lo añadamos a una habitación En este caso va a ser en el comedor Y ya lo tenemos listo para funcionar Y ya podemos manejar desde Mi Home El enchufe Encendido Y apagado Y ya lo realmente interesante Es gestionarlo con nuestra voz Ok Google Enciende la televisión De acuerdo Enciendo el dispositivo televisión Ok Google Apaga la televisión Claro Apago el dispositivo televisión Ok Google Enciende la lámpara Claro Enciendo el dispositivo lámpara Ok Google Apaga la lámpara Vale Apago el dispositivo lámpara Excelente pack de enchufes wifi Para dotar nuestra casa De virtudes domóticas Por muy poco dinero Y sin instalación ninguna Ya que todo es plug and play Como ya he dicho El pack de dos enchufes Los tenemos por tan solo 18 euros Y la verdad Es que funcionan De lujo Y nada más De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo